¿Cuál es la oportunidad de hacer slides? Espero que os guste el tema. Quería hablaros un poco del tema de las corrutinas, que está un poco de moda. Todos los lenguajes que se consideran modernos en la cresta de la ola tienen corrutinas. Parece que C++ quieren meter corrutinas, entonces yo dije, pues vamos a hablar de algo más interesante que la biblioteca de turno que se me puede ocurrir un fin de semana. Pues vamos a hablar de corrutinas. Entonces, la idea es un poco empezar desde el principio, es decir, ¿qué es una corrutina? Todos hemos oído hablar de lo que es una subrutina, creo. Eso de corrutina suena parecido, pero ¿qué es? ¿Qué implica? Luego veremos para qué realmente se está insistiendo tanto en meter corrutinas a C++, ¿cuál es el caso de uso real de esto? Y por último, ¿en qué consiste exactamente la propuesta de corrutinas que hay para el estándar? Que si cruzamos los dedos para el C++20 lo tendremos. Entonces, empezamos con las subrutinas. Creo que todos tenemos más o menos claro lo que es una subrutina. Una subrutina es una, llamémoslo a grosso modo, una sección de código en la que tú delegas trabajo. Se hace un cambio de contexto, ese contexto actual se guarda en la pila, por ejemplo. Por ejemplo, nuestro programa salta a otro sitio, hace lo que tenga que hacer y cuando acaba vuelve exactamente al punto anterior. Para eso, aunque el lenguaje ya sabemos que no habla de pila, por ahí en el sistema operativo hay una pila, donde se van guardando los registros y se guarda todo el contexto actual. Yo al menos, por eso lo tengo ahí puesto en la transparencia, la idea que tengo de subrutinas es de delegación de trabajo, como una forma de abstracción. En vez de tener programas que es todo una línea, un fichero de 10.000 líneas de código seguidas llena de go-tools, pues tenemos subrutinas que te ayudan un poco a organizar las tareas de tu programa. Y esto sería el clásico ejemplo de subrutina, de un hola mundo en C++ de toda la vida. Estás en el main, llamas a F, saltas de main a F, esto hace ejecutar la primera instrucción que dice hola y la segunda que dice mundo. Al volver, vuelves a llamar a F, vuelves a entrar en F. Hola, mundo, sales de F y se acaba el main. Y lo que pinta el programa es más o menos eso de ahí. En cambio, ¿qué es una corrutina? Una corrutina es, podríamos decir, una generalización o la madre de la subrutina. Una subrutina es un caso particular de corrutina. La única diferencia es que en lugar de delegar el trabajo a una zona del código y que esa tarea se tenga que terminar, que se tenga que hacer completa, podemos abortar la ejecución y volver al contexto anterior en cualquier momento. No solo al final de la corrutina, en este caso. Tenemos la libertad de volver en cualquier momento. Y eso sería este ejemplo. Nosotros llamamos a F, F dice hola, decide que vuelve a main, con esa instrucción que es yield. Al volver a main, pintamos una coma, volvemos a llamar a F, y como la tarea F no había terminado, pues continúa justo después del yield. Y dice hola mundo. Entonces el programa lo que pinta es hola coma mundo. Eso es un poco la idea. El yield, digamos que es una, imaginemos que es un return especial, que lo que te permite es cortar la ejecución, volver al contexto anterior, continuar, y sabes que a la siguiente vez que llames a esa función va a continuar por el mismo sitio. Por supuesto, al final, como os decía, una subrutina es un caso especial de corrutina. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre los dos? Que en la subrutina no ponemos un yield. Al final, a efectos prácticos, esa es la única diferencia. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que yo no quiero entrar en detalles de cómo funciona esto exactamente a nivel hardware, a nivel del sistema operativo, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que la manera de entrar en una corrutina no es exactamente como una llamada función. La idea que tenemos de llamada función, de siempre nos han enseñado que hay un preludio que salva el contexto y luego salta y al volverlo vuelve a cargar, y la pila va creciendo, porque tú vas haciendo llamadas anidadas, eso aquí no funciona exactamente así. Digamos que es más parecido a un cambio de hilo, porque es saltar de un contexto a otro. No los vas apilando contexto sobre contexto. Si no es más, dar un salto de un sitio a otro. Luego tenemos diferentes tipos de sabores o variantes de corrutinas. Podríamos tener una corrutina stackless, que sería el ejemplo que os he puesto antes, es decir, una corrutina que en el cuerpo principal de la corrutina hace un yield, es decir, corta la ejecución, vuelve a su contexto llamante y puedes volver a llamarla y tal. Pero en una corrutina stackfull podríamos hacer esto que hace esta de aquí. F, que es la corrutina real, llama G, y G es la que decide cortar la ejecución. Si os fijáis aquí, ya no vale únicamente con coger y salvar el contexto de la ejecución de F. F también tiene que tener una pila, porque no ha cortado la ejecución arriba del todo, la ha cortado en una llamada anidada. Entonces esta también tendría que tener su propia pila. Como veis, el código es bastante sencillo. Entonces un poco la diferencia es que el yield anidado efectivamente necesita una pila para poder guardar más contexto, y en cambio si la corrutina no lo hace, pues no tendríamos por qué necesitar una pila. Que son básicamente las dos diferencias de aquí. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, depende de lo que quieras hacer. Una corrutina stackless no puedes cortar la ejecución en llamadas anidadas, tienes que quedarte en el contexto principal. Puede que eso no te interese, puede que sí, que te valga. Desventajas de la corrutina stackfull, que al final la corrutina, que hemos dicho que, entre comillas, como el cambio de contexto de un hilo, al final no vale solamente con guardar los cuatro registros del contexto actual, tendría que tener su propia pila. Entonces si abres 10.000 corrutinas tienes 10.000 pilas. Al final te acabarías teniendo como una especie de pseudo hilo. Entonces bueno, pues depende básicamente de lo que quieres hacer, al final la diferencia, quieres coger una u otra. Luego tendríamos si la corrutina es simétrica o asimétrica, al final te salen dos por dos combinaciones de corrutinas. La corrutina simétrica es aquella en la que básicamente seguimos el concepto de delegación de trabajo que os decía antes. Es decir, nosotros tenemos un punto de entrada, hacemos una llamada, una función, y esa función cuando se ejecuta puede decidir volver a quien la llamó. La relación es totalmente simétrica. Hay alguien que llamó y hay alguien que es llamado. Y el que es llamado puede decidir cortar y volver al que llamó. En la corrutina asimétrica esto no funciona así. La corrutina asimétrica es más tener n tareas y que van saltando de una a otra. Que es lo que os pongo aquí en el ejemplo. No estás diciendo como el yield que vuelvo atrás. Estás diciendo salta f. Y f dice salta g. Y f vuelve a decir salta g. Y g vuelve a decir salta f. Y lo curioso de esto es que esto no tienes un stack over flow. Porque como os decía, esto no acumula pila. Tú puedes tener aquí un bucle infinito. Este código realmente si lo ejecutaríamos yo creo que daría un bucle infinito. O dependiendo del ranking seguramente de un set fault. ¿Vale? Pero realmente no es un stack over flow. Es un bucle infinito porque realmente lo que hacemos es ir saltando de contexto. No acumular contextos anidados. ¿Vale? Ya digo, no es que una cosa sea peor o mejor. Es simplemente que caso de uso tengas en mente. ¿Vale? Con la corrutina asimétrica el cambio de contexto es explícito. No es que tú te olvides y simplemente dices vuelvo al paso anterior. ¿Vale? Tienes que decir explícitamente a quién quieres saltar. ¿Vale? Imaginemos que tenemos cuatro hilos, cuatro corrutinas. Pues dices, pues ahora me quiero A, B o C o D. ¿Vale? No existe el concepto de llamante porque realmente es que te da igual quién fuera el que te llamara. Si sabes que puedes saltar a cualquier sitio. Te da igual. ¿Vale? Tiene mayor, te da muchísima mayor libertad, pero por tanto es bastante más complejo de usar de una manera correcta. ¿Vale? En el caso de Boost, para que os hagáis una idea, la implementación original de Boost Coroutine implementaba corrutinas simétricas y asimétricas y en la versión nueva solo implementa corrutinas simétricas. Porque lo que ocurre al final es que la mayoría de los casos de uso te da igual y con una simétrica te vale. Con decir, volver al contexto anterior, para la mayoría de los patrones de uso que tenemos te vale. Pero bueno, podría ser que te interesara decir, pues quiero hacer un planificador de tareas en espacio de usuario, que es un poco lo que se conoce como fibra. ¿Vale? O hilo verde. Pues sería una corrutina, se podría hacer con corrutinas asimétricas. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco, como os decía, es un concepto en general de lo que es una corrutina. ¿Vale? Entonces vamos a entrar un poco en, ¿por qué demonios os estoy contando esto? ¿Vale? Al final voy a usar este caso de uso, porque yo me suelo dedicar a aplicaciones que funcionan así, a backend de servidores que funcionan así, pero podemos hablar de muchos más casos de uso. Podemos hablar de videojuegos que quieren ejecutar tareas que duran más de un frame. Podemos hablar de cualquier cosa. Pero yo voy a poner el caso de uso de un servidor que atende peticiones y devuelve respuestas de esas peticiones. ¿Vale? Idealmente queremos hacer esto. Nos queremos conectar a un servidor, queremos atender conexiones entrantes, queremos atender requests entrantes de esas mismas conexiones, queremos poder ejecutar la operación de negocio asociada a esa request y queremos responder. Y lo ideal es que todo esto vaya lo más rápido posible. Lo ideal es que tanto atender conexiones, tanto como atender las requests, ejecutar lo que son las operaciones de negocio y devolver respuestas, vaya de la manera más concurrente posible. El recálculo de concurrente no paralelo. Y además, lo ideal es que el código fuera lo más sencillo posible. Porque si tenemos que montar aquí un pifosteo con unos 10.000 clases o 10.000 líneas y tal, pues tampoco ganamos mucho. Entonces yo propongo lo siguiente. Tener un hilo, hacer que todo sea bloqueante, no hay ninguna condición de carrera y el código se queda tal y como está. Así no tenemos que hacer nada, ¿no? A mí me parece lo más sencillo posible. Entonces la charla se acabó y ya está. ¿Vale? No hay que hablar de nada más. No sé, compramos un Intel Xeon con 800.000 GHz y ya está. ¿Vale? Pero como eso no es una opción, pues vamos a ver qué podemos hacer. La opción clásica es tener callbacks. ¿Vale? Que escoger y decir, dime qué tengo que hacer. Cuando consigo conectarme al servidor. Dime qué tengo que hacer cuando entra una conexión entrante. Dime qué tengo que hacer cuando a la conexión entrante le entra una request. Y dime qué tengo que hacer cuando después de encolarte la operación de negocio tú la has conseguido resolver. ¿Vale? Y por eso sale todo este lineamiento de callbacks. ¿Qué tengo que hacer cuando la conexión? ¿Qué tengo que hacer cuando la request? ¿Qué tengo que hacer cuando la operación de negocio termina? Y también sería que tengo que hacer cuando el envío de la respuesta termina. Pero en este caso, por ejemplo, no hace nada, pues podríamos decir que el bloqueo de ahí nos da igual. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que acá has tenido una cosa así. ¿Vale? Entonces creo que esto lo habremos sufrido la gran mayoría. Yo por desgracia y sufrimiento personal he tenido que hacer bastante Javascript y AngularJS y esto expande cada día. Hasta tal punto que mis guías de estilo de Javascript dicen que por favor tabules con dos espacios en vez de cuatro porque es que si no, no te da la pantalla. ¿Vale? Podemos hacerlo, como os decía, a lo moderno, a lo hipster. Digo, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacen en Javascript? Pues tenemos una promesa, la promesa tiene un callback, decides cómo resuelves la promesa y empiezas a anidar promesas una dentro de otra. También tiene por ahí un método DEN que te sirve para no anidar sino hacer continuaciones. Pero al final, como os decía, acabas teniendo esto de aquí. Al final viene a ser lo mismo. Encima es más, también podemos hacerlo como los modernos. Tenemos listo o casi listo ya una propuesta para mejorar, entre otras cosas, el future de la biblioteca estándar para poder hacer continuaciones. Que es exactamente igual que lo que hace Javascript aquí. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, pues diríamos, pues yo lanzo mi futuro y cuando ese se resolviera, pues quiero hacer otra cosa. Pues ya está. Que es exactamente el mismo problema de antes. Tenemos esto otra vez. ¿Vale? Por poder se puede hacer, pero creo que si estamos aquí es para aprender un poco más. Entonces, ¿cuáles son los problemas que le veo a yo esto? Primero, implica muchísimo código. Para mí eso es un problema que vivo a diario, de hecho. Que es que del 90% del código que escribo, ruido. No es chicha. ¿Vale? Y ocurre por este tipo de cosas. Que tenemos inversión de control. Es decir, al final del control, el código lo estás escribiendo totalmente al revés de cómo realmente se está ejecutando. Que es verdad que todos ya nos hemos acostumbrado a leerlo de esa manera. Pero si lo piensas, lo estamos haciendo al revés. ¿Vale? Y luego, pues eso es un problema. Sí, que o me compran un monitor 4K o no consigo leer la promesa entera. ¿Vale? Eso es un problema. Tenemos otra opción. ¿Vale? Yo de la casualidad que trabajo con un Qt, entonces he puesto Qt. Pero en general esto vale para cualquier tipo de manejo de asincronía con paso de mensajes. ¿Vale? Yo he puesto Qt y señales y slots porque me parece particularmente cómodo. ¿Vale? ¿Qué es lo que sueles hacer con Qt? Pues haces que cualquier petición asíncrona se maneja con un slot porque la petición asíncrona te llega con una señal. ¿Vale? De la manera que esto, por ejemplo, sería una clase típica de las que tengo yo por ahí. Es decir, tengo un slot que me avisa cuando entra una request. Tengo un slot que me avisa cuando se ha terminado de ejecutar la operación del servicio, que es la operación de negocio en el ejemplo. ¿Vale? Y tengo una señal que dice cuando la petición ha terminado. Y entonces aviso a quien llamara esto inicialmente. ¿Cuál es el problema de esto? Que se ha visto en la charla anterior también. Que tienes muchas conexiones que hacer a mano. ¿Vale? Y es bastante... Puede llegar a dar problemas porque esto es un ejemplo muy tonto. Pero si tu clase es muy grande e intentas resolver el tema de la asincronía a base de señales y slots, pues igual acabas teniendo bastantes señales y bastantes slots que conectar. ¿Vale? Entonces es algo que hay que mantener y es bastante rollo. ¿Vale? En general, yo al menos la sensación que tengo es que hay que hacer mucho trabajo manual de conexión. ¿Vale? Y en el caso de Qt, que es particularmente sangrante, que las señales y slots se implementan en... El tipado se implementa en tiempo de ejecución. ¿Vale? No son plantillas las señales y slots. ¿Vale? Los tipos los eliminan. ¿Cuál es el problema? Que te puedes encontrar situaciones como conectar una señal a un slot que no existe y eso te compila. ¿Y cómo te enteras? Porque ves un mensaje en un STDout. Si alguna vez tienes el servidor corriendo sin el STDout saliendo, no lo vas a ver en tu vida. Y esto es el pan de cada día. ¿Vale? Entonces, pues esto es una buena solución intermedia, pero digamos que no acaba de ser la solución ideal. ¿Qué podríamos hacer con las corrutinas? Pues podría quedar algo así. ¿Vale? Esto también es código real de los modernos. En este caso yo juraría la última versión del ECMAScript, que es el estándar de Javascript, lo implementa. Implementa con rutinas y quedaría prácticamente igual que esto. TypeScript es una otra solución que lo transpila a Javascript. Y básicamente lo que conseguimos aquí es, yo lanzo el servicio y el código ya volverá cuando el servicio ya te responda. ¿Vale? Y cuando ya te responda, tú ya decides que devuelves o que no devuelves. Y esto es totalmente transparente, no hay una colba, que el código está escrito paso por paso con lo que yo quería decir, que es lo más importante de todo esto, y que sigue siendo asíncrono. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco de Bustasio. ¿Vale? Mira, decíamos que me iba a alargar, pues igual hasta me quedo corto. ¿Dime? Vale, pues perfecto. Vale, perfecto. Pues son 60 y algo, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Bueno. Entonces, Bustasio. Bustasio es una biblioteca de bus que implementa básicamente un bucle de eventos para hacer entrada y salida asíncrona. ¿Vale? Implementan de todo. Sockets de red, lecturas de ficheros, de todo en general. La idea es que te monta de manera totalmente multiplataforma un bucle de eventos que sabes que te funciona. Y tú te olvidas. Lo único que quieres decir es léeme, avísame cuando termines. Envía este fichero por este fichero, datos por este socket y avísame cuando termines. Cosas de ese estilo. ¿Vale? Y lo más curioso en este caso de Asio es que permite hacer continuaciones asíncronas con corrutinas. Porque Bustasio implementa corrutinas. ¿Vale? Entonces, este sería un ejemplo. ¿Vale? Es una versión modificada, un ejemplo que está en la documentación. ¿Vale? Yo no soy tan original. Entonces, esto más o menos, ¿qué sería? Sería la implementación de un bucle de escucha de un servidor. Que básicamente lo que dice es, voy a leer lo que me llega por la conexión. Y cuando termine de leer, voy a saltar al usuario. Directamente. Al usuario que lanzó el bucle. Cuando el usuario vuelve a entrar porque dice que ha terminado de hacer lo que tenga que hacer con ese mensaje. Yo envío la respuesta que me ha escrito por ese mismo buffer. Y así en bucle, todo el rato. Y va haciendo pim, pom, pim, pom, pim, pom. Del usuario al bucle de eventos. Del usuario al bucle de eventos. Y la gracia de esto es que esto te oculta totalmente, el usuario no lo va a ver, la gestión de las conexiones. No lo va a ver. Lo único que va a ver es que de manera totalmente asíncrona le va llegando un buffer con datos de entrada y él lo rellena con salida. Y así todo el rato. ¿Vale? Este sería el lado del cliente. ¿Vale? Como os digo, entro en el bucle y ya volverá cuando tenga algo. Cuando salgo, sé que tengo algo en el buffer. Pues lo proceso y lo relleno con la respuesta. Y vuelvo a entrar en el bucle para que lo envíe. Entonces, como veis, está el cliente y el servidor haciendo así un poco de ping pong. ¿Vale? Como caso especial, ASIO tiene el problema, que es bastante, iba a decir un poco, bastante compleja de usar. ¿Vale? Y realmente no es más que una implementación de, entre comillas, bajo nivel de un bucle de eventos. Entonces, normalmente no te interesa usar ASIO directamente, sino que te interesa coger un framework de desarrollar aplicaciones hecho por alguien que use ASIO por debajo. ¿Vale? Uno de los que a mí, al menos, el que más me ha llamado la atención es él. ¿Vale? Él, que lo podéis buscar en GitHub, es de Docker, o al menos de una filial comprada por Docker. ¿Vale? Que lo que implementa es un framework completo de desarrollar aplicaciones asíncronas basada en ASIO. ¿Vale? Y dan de todo. Tienen soporte para todo. Tienen login, tienen serialización, introspección, tienen el bucle de eventos con ASIO y tienen un scheduler de gorrutinas montado encima de ASIO. ¿Eso qué significa? Que nosotros, de manera totalmente transparente, vamos a tener tareas que atienden peticiones HTTP. Sabemos que el código va a ser sencillo porque no tenemos callbacks y no tenemos que saber nada. Simplemente vamos a lanzar peticiones, el sistema va a volver cuando la petición se responda, etc. Este sería un ejemplo, una vez más, adaptado de la documentación para que quepa en la slide. ¿Vale? Y esa es un poco la idea. ¿Vale? Lanzamos la conexión a un servidor TCP, ¿vale? Le damos un contexto, esto es un tema especial de él, pero vamos, básicamente lanzamos un contexto de ejecución asíncrona, ¿vale? Y una vez que estamos ahí dentro decimos, oye, vete a escuchar conexiones entrantes y avísame cuando llegue alguna. Como veis no hay ningún callback. Ahí se va a suspender la ejecución actual hasta que llegue una conexión nueva al servidor y entonces va a volver. ¿Vale? Cuando ya tienes la conexión, ¿qué haces? Pues te pones en bucle a leer. ¿Vale? Como leer es un tema que puede ser bloqueante, pues él también lo implementa de manera asíncrona. Dice, mira, tú lee esto y cuando termines, vuelve. ¿Vale? Que sería esta línea aquí de dentro del while. ¿Vale? Le de la línea y cuando termines vuelve. Y luego la escribes para el otro lado. Que también es bloqueante. Y por tanto también lo lanza de manera asíncrona, pero nosotros no sabemos nada de esto porque lo está haciendo mágicamente por debajo con corrutinas. ¿Vale? Otro ejemplo de esto, REST CPP. ¿Vale? Es otro, es un servidor REST, igualmente basado en ASIO, ¿vale? Con corrutinas. Que da la casualidad de que está en Conan. ¿Vale? Así que traerse lo sería bastante fácil. Y es exactamente la misma filosofía de él, pero en este caso implementando ya un servidor REST completo. ¿Vale? Y este sería un ejemplo. ¿Vale? Lanzamos una tarea que sabemos que se lanza en un hilo. ¿Vale? En todas estas bibliotecas lo de hilo hay que decirlo, entre comillas, porque nunca sabes si un hilo está ejecutando n subtareas. Hay n hilos cada uno ejecutando n subtareas, pero te da igual. La idea es que hay concurrencia. Y la biblioteca te oculta todo. Te da igual. ¿Vale? Entonces le decimos, oye, haz un GET de esta URL. Él ya volverá cuando termine. ¿Vale? Le dices, oye, dame la reply completa como un STLADER. Se realiza o lo que sea. ¿Vale? Cuando termine ya volverá. ¿Vale? Y cuando termina, pues nosotros lo pintamos por el COUT. Como veis, no hay un callback, no hay un paso de mensajes, no hay un mutex, no hay un salta a este hilo, no hay un join, no hay nada. O sea, yo si no os digo que esto hay una corrutina, ahora mismo no lo sabéis. Y os parece código totalmente bloqueante, pero no lo es. ¿Vale? Otro ejemplo, ¿vale? Es Restinio. Esta me gustó particularmente porque tiene una muy buena documentación. ¿Vale? Y sobre todo que a la hora de hacer aplicaciones reales, la manera de escribir que tienen los HALDRs, que implementa un pequeño lenguaje en base a patrón de flujo, este con puntitos y métodos y tal, es bastante intuitivo. ¿Vale? Definir el HALDR. ¿Vale? Una vez que sabemos esto, ¿vale? Yo identifico bastantes problemas con este tipo de frameworks. ¿Vale? El primero es que la sincronía es totalmente implícita. Es lo que os decía ahora. Yo si no os digo que aquí estamos hablando de corrutinas y estoy dando una charla sobre servidores Rest, no sabéis que eso es asíncrono. Porque no lo pone en ningún lado. ¿Vale? Y eso es un problema. ¿Vale? Es un problema a la hora de entender tu programa. ¿Vale? Otro gran problema. Esto no es estándar. Entonces, si no es estándar, significa que hay una serie de personas que han implementado corrutinas, que lo están manteniendo y que, aunque poco probable porque es boost, tienes una probabilidad de que esto no funcione en tu entorno. ¿Vale? Porque técnicamente no es C++. ¿Vale? Y por último, esto es bastante difícil de depurar. ¿Vale? Estamos hablando de un modelo de concurrencia en el que tienes N hilos y por cada hilo podemos tener M corrutinas. ¿Cuál es el problema? Los hilos, cualquier depurador hoy en día se lo entiende. Las corrutinas no. ¿Vale? Entonces, al igual que parar un programa, un servidor en este caso, para el servidor y ver qué tareas se están ejecutando, si las tareas son hilos no hay ningún problema, lo ves claramente. Con las corrutinas no. Y eso es bastante complicado de ver. Y es bastante complicado de depurar. ¿Vale? Eso, hasta donde yo sé, el lenguaje no lo arregla. Pero si lo meten en el lenguaje, quiero creer que en un futuro los depuradores emprendan a entenderlo. ¿Vale? Entonces, entramos un poco en lo que son ya acabando las corrutinas de C++. ¿Vale? Y una propuesta de añadir corrutinas al lenguaje. Ahora mismo está como una especificación técnica. Como os decía al principio, espero que entre para 2020. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea de esta propuesta? La propuesta es darnos azúcar sintáctico para que veamos código asíncrono natural, como el que veíamos antes. ¿Vale? Junto con una API que te permite manejar las cosas de manera síncrona con las corrutinas. ¿Vale? La principal ventaja de esto es que el lenguaje entiende lo que es una corrutina. Y por tanto, el compilador entiende lo que es una corrutina y por tanto sabe qué hacer con ello. Ya no estamos hablando de hacks extraños que hemos hecho aquí. ¿Vale? Y sobre todo, que a mí me parece el punto más importante, por mucho que me parezca que las palabras clave que he elegido no son las mejores, que la asincronía es explícita. Tú pones una wait, tú pones yield, tú pones return. ¿Vale? No pasa como con ASIO, que si yo no os digo nada, no lo sabéis. Aquí pone claramente cuándo el código se puede dormir y cuándo no. ¿Vale? Entonces, en el caso de la especificación técnica para C++, hasta donde yo sé, todo esto está cambiando, entonces puede cambiar, pero yo creo que esto en concreto no va a cambiar. Las corrutinas son stackless, ¿vale? Porque como os decía, para los casos de uso, el 99% de los casos de uso te da igual. Lo otro serían hilos verdes, que se puede implementar de otra manera. ¿Vale? Las corrutinas son simétricas. Lo mismo que os decía antes, realmente te da igual. Entonces, vamos a tener el concepto de entrar y salir al contexto anterior. ¿Vale? Pero no vamos a tener el concepto de, yo tengo un pool de corrutinas y voy saltando para acá, para allá, para allá. No. La idea no es esa, porque la idea es implementar asincronía. ¿Vale? Y básicamente está diseñado para implementar dos tipos de concepto. Lo que son los generadores, que si habéis utilizado Python seguramente os suene el concepto. ¿Vale? Y todo el tema de asincronía que hemos hablado hasta ahora. ¿Vale? Entonces, funciones asíncronas con el estándar, pues salvo que yo me haya colado, debería tener una pinta más o menos parecida a esto. ¿Vale? Que si os fijáis, debería ser idéntico con otra sintaxis, porque al final el ejemplo me lo he inventado. Pero una sintaxis prácticamente idéntica a los ejemplos de asio, pero aparece claramente la palabra await. ¿Vale? Es decir, sabemos claramente en el código cuándo el código puede producir una subtarea asíncrona y cuándo se puede quedar parado. ¿Vale? De tal manera que se entiende perfectamente lo que es bloqueante y lo que no. ¿Vale? El resto es lo mismo. Este ejemplo es muy tonto. ¿No? Dicimos, esperamos a la conexión entrante, leemos por el socket mientras siga habiendo cosas y cuando terminamos, pues leemos el entero. ¿Vale? Lo bonito de esto, toda sentencia que tenga un await, y voy a decir await, no coawait, porque odio coawait, ¿vale? Tiene el potencial de ejecutarse de manera concurrente. ¿Vale? De repente tenemos hilos de manera mágica, esto se funciona de manera asíncrona, no solo estamos hablando de suspender el contexto actual, sino que puede ser que se lanza en un thread pool, por ejemplo, y nosotros no hemos hecho nada. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Es totalmente equivalente al código con callbacks que hemos visto al principio de la charla. ¿Vale? Y lo más importante es que la vuelta a los contextos no la controlamos nosotros. Lo controla al final la ejecución de la subtarea, porque al final lo que has hecho es, digamos, como colgar una tarea para ejecutar, entonces ya volverá ella sola al contexto actual cuando haya terminado. No lo controlas tú. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el coawait? Pues básicamente es una palabra clave para implementar una máquina de estados que controla cuando la subtarea ha terminado, no ha terminado, si se tiene que volver a dormir el contexto actual porque todavía no tienes el resultado. ¿Vale? Es una máquina de estados que ahora veremos. ¿Vale? El código generado que esto genera el compilador, básicamente controla todos esos casos y la idea es que el coawait, entre comillas, como que desenrolla el código de callbacks con la inversión de control que veíamos antes. Es una manera de verlo. ¿Vale? En el caso de la TS, una de las cosas que hace es adaptar el futuro que ya existe en la biblioteca estándar para hacerlo funcionar con corrutinas. ¿Vale? Adaptar, entre comillas. ¿Vale? Esto es lo que decía antes. El coawait básicamente desenrolla la continuación que veíamos antes, por ejemplo, en el ejemplo de Javascript. Un minuto. ¿Vale? Ya acabamos. Y como os decía antes, cada corrutina se puede ejecutar en un hilo. ¿Vale? El correturn es básicamente lo mismo, pero en vez de decir esto puede que se quede bloqueado, dice la corrutina ya terminada, es como un return normal al final. ¿Vale? Y lo que hace es guardar el valor de la promesa. Al final es equivalente a la línea que ya conoceremos todos. ¿Vale? Esto es una recomendación personal. ¿Vale? La primera para gente pedante como yo, que poner co barra baja no le gusta. Y la segunda para los amantes de la programación funcional. ¿Vale? Generadores. Es el otro tipo de patrón que puede implementar esto. La idea no es esperar a una tarea asíncrona. La idea es tener un contexto que te va dando valores, según le vas llamando, una y otra vez. ¿Vale? Que sería básicamente esto. Tener un iota, tener un bucle que devuelve enteros. ¿Vale? Entonces tú esto lo llamas, entra, devuelve el número, entra otra vez, devuelve el número, en cada iteración del bucle. Entra, devuelve, entra, devuelve, entra, devuelve. ¿Vale? Voy a correr, que si no se nos va la hora. ¿Vale? Esto es una nota, no tiene sentido esperar a un generador, porque como os digo, un generador no es una tarea asíncrona, entonces no tiene sentido. Yo supongo que esto no compilará. ¿Vale? Por defecto, el generador que da la biblioteca estándar no soporta recursividad. ¿Vale? Pero lo puedes hacer. ¿Vale? Es decir, esto tal cual no funcionaría. Eso está mal tabulado. ¿Vale? Y lo último, que esto lo voy a pasar rápido, además es una fumada mental. Simplemente, quiero que quede la idea de que la propuesta no habla de tipos rígidos, para trabajar con las corrutinas. No. Lo que hace es definir una serie de conceptos para que tú, como usuario o diseñador de biblioteca, mejor dicho, definas qué tipos pueden trabajar con corrutinas. Simplemente tienes que implementar una interfaz. ¿Qué interfaz es? Pues, cuando se tiene que dormir tu subtarea. Cuando se tiene que no dormir, es decir, cuando ya has terminado, cómo devuelves el valor. Cómo devuelves al contexto anterior. Y eso es todo lo de la máquina de estados que hablábamos antes. ¿Vale? Eso voy a pasar corriendo. Esto sería, por ejemplo, cómo adaptaron, entre comillas, el futuro a las corrutinas. Pues, sería implementando esta interfaz. ¿Vale? Que si lo queréis ver en detalle, ya subiré las transparencias. ¿Vale? Pero no es nada del otro mundo. Es código normal y corriente. ¿Vale? Y para incidir un poco en esta idea, ya me mojé un poco y dije, pues, imaginemos, esto es muy típico, por ejemplo, en videojuegos, ¿no? Que tengas tu propio motor de tareas. Pues, imaginemos que ese mismo motor de tareas que ya no funciona, queremos hacer que funcione con corrutinas. Pues, en definitiva, podríamos implementar la interfaz que hace que funcione con corrutinas. Y debería funcionar. ¿Vale? El otro concepto sería para los generadores. ¿Vale? Que es cómo devuelvo las cosas de la corrutina. ¿Vale? Que tiene muchos y tal, no sé qué, pero básicamente es esto. Y se acabó. ¿Ves? He corrido, pero... Gracias. Bueno. Estamos en nuestra penúltima charla. Que es de Víctor Merino, de Tool. Víctor y yo nos conocemos desde hace veintitantos años, lo menos. Y, bueno, Víctor nos va a hablar de casos de uso y aplicaciones de C++ y creo que de alguna otra cosa. Sí. Entonces, bueno, pues, os dejo con él. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Y voy a hablar de casos de uso en aplicaciones de C++. Llevo programando en C++.